¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Huancapapa saca Huachausito cazador en el escenario en ratificios y de esta manera estamos celebrando partimos yhay gana Yessica ¡Saluditos! ¡Ahí lo saludo! ¡Ahí lo saludo! ¡Adiós! ¡Adiós solitarios de San Mar y Casillas, para ti! ¡Los miembros oficiales! ¡Ay! ¡Me siento la tristeza! ¡Los miembros oficiales! ¡Los miembros oficiales! ¡Los miembros oficiales! No te vas a ir la pinta, no te vas a ir la pinta Siéntame la salida, siéntame la salida, siéntame la salida ¡Suscríbete al canal! 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 La mujer en la cabana, lo vas a salvar, 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 lo vas a ¡Vaya Chaguanta! ¡Vaya Chaguanta! ¡Muchas voces Papamarca! ¡Canta Rosa! ¡Vaya Chaguanta! ¡Muchas voces Papamarca! ¡Gracias! 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 y 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